muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es áfrica para todas aquellas personas que no me conocen y que este es el primer vídeo que ven mío el día de hoy vamos a ver una reseña de una marca que me habíais estado comentando que os interesaba saber mi opinión antes de ello os quiero comentar que os voy a dejar el link del vídeo que publiqué ayer en mi canal secundario que es la demostración de las aguas micelares de revo estas que son súper económicas que están por un euro con 99 no sé si os acordáis que en el vídeo anterior donde yo hacía la reseña de la línea jazz os enseñaba las dos aguas micelares y bueno pues tenéis la demostración de cada una cómo funciona si me creo algún tipo de irritación o no os lo dejo en la descripción del vídeo vale y por supuesto os animo que si te gustan las demostraciones que te suscribas a ese canal mío secundario que se llama dermablog el día de hoy vamos a ver una marca yo esto para mí esto me pareció súper económico vale muy económico lo compré la semana pasada no sé si conocéis la marca bifeis bifeis es una marca que está en todos sitios es una marca también muy económica hay productos que me ha sorprendido mucho hay otros que no varias de vosotras me estabais comentando que ellos tienen como una un miss una bruma que sirve para el rostro que la habéis estado viendo y que queréis saber mi opinión yo el otro día estuve en marvin mundo y compré este lote porque esto es un lote que es súper económico 5 euros con 95 pero ojo que yo en maquillalia así bicheando un poco lo veía 5.50 y seguro que está en primor y que está en un montonazo de sitios mucho más barato o un poco más barato que marvin mundo no entiendo por qué marvin mundo ha subido tanto bueno tanto entre comillas los precios marvin mundo es una línea tipo como es primor aquí en la región de murcia es súper conocida o sea es como mercadona que tenemos un mercadona en cada esquina pues marvin mundo hay también aquí en murcia un montón creo que también están en alicante en albacete no sé si en valencia bueno que van creciendo y yo compré este lote porque compré este lote porque tengo este de aquí que es una es un mix una bruma que sirve para hidratar el rostro queréis que diera mi opinión así que os voy a dar mi opinión tanto de este producto como de este lote este lote atención porque aparte de llevar la bruma también lleva un serum de acuerdo que se supone que el 96% de los ingredientes es de origen natural me tengo que reír y lleva también una esponja 5 euros con 95 está súper bien o sea con que hidrate si realmente hidrata el rostro y más ahora de cara al verano es un pedazo de lotazo es verdad es súper económico o sea 5 euros con 50 que más quiere o sea yo a esto no le pido que lleve muchos activos ni tampoco le pido que sea que te vaya a dar solución a todos los problemas que tú tengas en la piel pero el tanto el tónico o la bruma como el serum si realmente el 96% de la fórmula es de origen bueno más bien es el serum estoy no es correcto lo que estoy diciendo la bruma no dice que sea el 96% de los ingredientes que sea natural pero bueno también quería comentaros que hay distintos no este es para piel seca y sensible el mix que yo tengo aquí que esto lo compré yo ya hace un tiempo es para piel grasa sin mixta grasa yo no sé por qué no sé por qué este tipo de brumas ellos los han sacado como en función como preparación para el maquillaje yo decidí comprarlo lo he probado lo que pasa es que lo he metido otra vez en la caja la esponja no la he probado es lo único que he mantenido más o menos así tal cual a mirar aquí en la esquinita de la de la caja tienen el fijador de maquillaje que ese sí que lo compré lo que pasa es que se rompía o se me rompió lo que era el vaporizador el pulsador o sea no salía producto pero no lo hacía mal no lo hacía mal y va también con otro serum y luego también está este que va con otro serum y la esponja lo único que pasa es que la caja en vez de ser así de color melocotón es de color como grisácea aparece aquí también vienen con unos sticks que yo no entiendo muy bien esto de los sticks y son como pegatinas y esto se lo voy a dar a mi hija pero me parece un poco tontería pero oye que ahí está y cuando abrimos la caja los productos pues va la esponja que me parece un poco dura seca es seca sin humedecer ni nada me parece un poco dura pero bueno hoy es una esponja yo me acuerdo unas del primar las compré una vez unas del primar y aquí llora súper duro y tiene el face mix el serum así que vamos a sacarlo primero una de las preguntas que me estáis haciendo en algunos vídeos es qué diferencia hay entre un tónico y una bruma o sea muchas veces por ejemplo esto de aquí no sé si es este o la otra te la venden como bruma creo que es de la marca hacia allá y qué diferencia puede haber entre esto que es un tónico de tony molly y por ejemplo esto que te lo venden como bruma realmente es lo mismo lo único que cambia es el tipo de envase o de forma de utilizarlo en este caso es con pulverizador que para mí es lo mejor es igual lo único que cambia es la forma del envase vamos a irnos a los face como los dos tienen 150 mililitros este de aquí como he dicho está indicado para pieles mixtas y grasas y este está indicado para pieles secas y sensibles modo de uso según indica la marca aquí en el envase después de limpiarte el rostro con no sé pues con los productos que utilices de limpieza te lo tienes que aplicar es decir en el paso del tónico dice que mantiene durante más tiempo el maquillaje en la piel yo mirad yo no estoy muy de acuerdo con esto que ellos indican a pesar de que yo no soy profesional del maquillaje ni mucho ni lo pretendo ser que quede bien claro si veis vídeos de maquillaje míos veréis que yo soy totalmente amateur pero yo no concibo aplicarme este producto y pasar ya directamente a la base de maquillaje porque no lo concibo al igual que tampoco concibo utilizar mi rutina que termina por ejemplo por la mañana con la protección solar y aplicarme encima este producto o sea para qué no tendría mucho sentido yo por ese lado no entiendo por qué le han dado el enfoque ese para mantener mejor el maquillaje a lo mejor si me hablan del serum pues sí que puede ser pero una bruma tiene un efecto refrescante que en el que tú por medio de los activos que pueda tener puedes sacarle mayor beneficio a tu piel no al maquillaje para eso si hay algún tipo de bruma pues sería el típico fijador de maquillaje ahí sí que entiendo que como último paso para fijar el maquillaje sí que tiene su sentido pero en este caso para mí no tiene sentido ninguno os voy a decir los ingredientes que lleva cada uno y la fórmula según a mí me parece el de piel grasa los dos ingredientes que tiene que aparte ellos te lo indican aquí es el de flor de naranjo y amamelis y el segundo ingrediente que tiene después del agua es la glicerina por todo lo demás bueno tiene un pet tiene el tetrasodionecta ya estáis viendo que ese ingrediente se repite en muchísimos cosméticos también es interesante que tiene pantenol tiene ácido cítrico también tiene un par de aceites esenciales y como conservante también tiene fenocitanol y tiene fragancia no está no está tan mal hay brumas que son muchísimo peores tampoco voy a decir que es de las mejores y os tengo y yo tengo que reconocer aquí en vídeo que no es un producto que yo utilice como tónico sí que lo he probado la bruma no sé si lo podéis ver está bastante bien cubre con sólo una aplicación cubre bastante y a mí no me huele ni a camomila ni tampoco me huele a la flor de naranjo a mí me huele como si fuese a rosada más cena sí que es cierto que deja la piel muy bien la textura pegajosa pues sinceramente no vale es que hace tiempo que no utilizo este producto no un poquito un pelín pero nada que no se pueda que no puedas pasar te lo digo por si a ti no te gusta y respecto al de pieles secas y sensibles con 150 mililitros una cosa que no he dicho es que una vez abierto caduca los 12 meses me gusta más esta fórmula más que esta pero son primormanas o sea realmente han cambiado lo que son los extractos vegetales y poco más porque ya os digo que son primormanos prácticamente prácticamente la fórmula es muy muy parecida este empieza por agua glicerina rosada más cena y camomila este la bruma me gusta un poquito más y el olor es muy similar este por ejemplo no me huele tanto a rosada más cena este no sé por qué me huele más a rosada más cena y el acabado es muy muy de verdad muy similar incluso me gusta más este porque me parece como más hidratante me deja la piel como más la textura como más aterciopelada que por ejemplo este de aquí las brumas cómo funcionan bueno vale si tienen un pase tiene un pase si me preguntáis cuál me gusta más por ejemplo cualquiera de estas dos brumas o ahora que la tengo aquí la de yaya me quedo con la de yaya vale me gusta más me gusta más el propio tónico que tiene la marca be face me parece muchísimo peor que por ejemplo estas brumas vale o sea que si estoy buscando un tónico lo queréis probar pues pues probarlo no pasa nada vamos a pasar ahora el serum el serum contiene 50 mililitros el envase es en formato gotero este plástico es líquido pero más bien como un líquido denso dice que es según indica la marca es una textura que es fresca ligera y que aporta hidratación con ácido hialurónico y elementos nutritivos esenciales péptidos aminoácidos y sales minerales que estimulan las células y que lo tienes que aplicar evidentemente en el paso del serum de día y de noche tiene como segundo ingrediente hidrolizado de proteína de soja y de ahí que ellos digan que tiene aminoácidos y que tiene sales etcétera 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 sensación nada más aplicártelo es que te deja la piel increíblemente bien pero si no utilizas ningún producto después vas a notar que la piel te la reseca esa ha sido mi apreciación tienes que utilizar alguna crema que sea bastante hidratante después para sellarlo porque tiende un poquito como a dejar la piel como un poco tensa esa habrá personas que les guste ahora otras personas que no les guste etcétera áfrica merece la pena comprarse el lote para introducir estos cosméticos en una rutina de cuidado facial ya sea de día o ya sea de noche la bruma no no lo hacen mal no lo hacen mal me gusta más si me ponéis entre la de piel mixta grasa y la de piel seca y sensible a mí me gusta más es no se me parece como un poquito más hidratante más que la de piel mixta grasa y el serum sinceramente creo que lo han adornado mucho con pétidos con esto y con lo otro pero si lo utilizas solo reseca un poco y aparte tiene un pelín la textura como si fuese pegajosa no creo yo creo que si compráis por ejemplo por poneros un ejemplo de low cost que realmente esté basado en ácido hialurónico si compráis la de rebox la jazz esa que comenté el otro día de ácido hialurónico y tiene pantenol o la de diordinar y o incluso el izabeca también tiene ácido hialurónico os va a hacer muchísimo más que por ejemplo esto yo no metería dentro de mi rutina de cuidado facial este producto porque creo que no te va a hacer nada es más es que de verdad necesitáis algún tipo de hidratante después y tengo las manos como si fuesen pegajosas de todo el lote lo que realmente si hay algo que merece la pena es la bruma y la bruma la vais a conseguir más barata si no va con este tipo de serum los otros no sé cómo funcionan ni sé lo que llevan ni nada yo os estoy hablando de este que es para pieles secas y sensibles 5 euros con 95 por una bruma pues me voy a por la de ya ya vale por ejemplo os estoy poniendo estas marcas porque son productos que podemos encontrar en perfumerías que es lo que a mí me interesa que cuando yo enseño un producto cosmético lo podáis comprar porque si no lo podéis comprar a mí de que me sirve hacer vídeos porque no me merece la pena entre estos dos yo me quedo con este pero bueno si lo queréis probar y tal pues bueno vale y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero todo corazón que os haya gustado os mando muchos besos muchos abrazos y de todo corazón espero que tengáis un feliz fin de semana os mando un besito muy grande y que os quiero muchísimo feliz día chao